bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de coding este año nos toca aprender más sobre make code porque al anterior estuvimos viendo las islas de python que os las dejo por arriba así que nos vamos a venir a jugar biblioteca kits de temas informática programación en bloque que es lo que vamos a hacer con python primaria superior fundamentos de coding como estoy con el ordenador teclado pero si hicies estas actividades desde una tablet un combo con ipad podréis iros a la opción de tocar y aquí dentro tenemos el 1 el 2 y el 3 este año este curso empezamos con el número 1 que tiene dentro 6 lecciones y ya en el futuro seguiremos haciendo más si os gustan así que vamos a crear esta primera lección y ver qué es lo que tenemos que hacer como siempre ya sabéis que las instrucciones van a estar en inglés y nos dice en la pantalla en el centro que tenemos que colocar en el centro de nuestra pantalla el bloque de oro así que nos vamos a ir moviendo para que la cruz del centro de la pantalla esté tocando ese bloque de oro y esto es como un mini tutorial para enseñarnos a jugar si no sabemos ahora seguimos caminando y vamos a ir por aquí resolviendo este mini laberinto a ver si ya llegamos con esto a la primera actividad bueno todavía no tenemos que seguirnos moviendo por aquí siguiendo el camino naranja y esquivando todos esos obstáculos abrimos la puerta y aquí tenemos un botón que nos explica que pulsándolo con el botón derecho es como se acciona y tenemos aquí al doctor barwin cuando hablamos con él nos explica que para empezar a programar cosa que ya sabemos tenemos que darle a la c y con esto se nos abre el apartado de programación de code builder en make code vamos a cerrarlo y continuamos en esta segunda sala donde tenemos a la gente aquí y seguramente tengamos que llegar hasta esta placa de presión de oro le voy a dar a la c vamos a poner el código a ver si nos deja más pequeñito luego os lo amplío y nos da aquí las instrucciones de que tenemos que usar el bloque de desplazarse hacia adelante tres bloques y con esto ya funcionaría nuestro código lo voy a poner en grande para que lo veáis bien y veis que estamos usando un chat command esto quiere decir que tenemos que escribir esta palabra en el chat para que funcione ahora nos tendríamos que mover tres hacia la izquierda así que cambiamos este delante por izquierda le damos al play y tenemos que volver a escribir run en este caso otros tres hacia adelante y ahora cuatro hacia la derecha voy a cambiar este comando y en lugar de ponerlo aquí lo voy a colocar aquí dentro para que veáis ahora lo que pasa en lugar de estar en un chat command va a estar al iniciar y eso quiere decir que según le demos al play se va a reproducir actividad completada y vamos a la segunda en la que tenemos que seguir moviendo a la gente esta vez no sólo hacia adelante o hacia atrás derecha e izquierda sino también hacia arriba vamos a hacerlo pequeñito así y vamos a usar al iniciar directamente hacia adelante luego hacia arriba y luego tres hacia adelante y este le podemos solucionar de muchas formas, lo voy a hacer así pequeñito y yo lo que le voy a decir es que directamente suba 1, 2 y 3 hacia arriba y que luego se desplace 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia adelante y luego baje 3 y con esto completamos esta segunda área que hemos hecho de laberintos y ahora nos dice que tenemos que llegar a las dos placas de oro dentro de los 10 segundos, voy a sacar otra vez el texto y el tiempo empezará cuando el agente se mueva así que ese es nuestro objetivo que él camine por aquí y yo por aquí imagino cuando esto se abra para llegar a las dos placas de presión así que tenemos que programar a la gente para que vaya haciendo todo este recorrido lo que he hecho es venirme e ir revisando todos esos movimientos que tiene que hacer se ha quedado así el código más o menos para que cuando lo lance yo pueda llegar también en esos 10 segundos siguiendo este camino hasta esa placa de presión, como lo hemos puesto en un comando de chat tengo que escribir la palabra run para que se empiece a mover y ahora también yo puedo entrar por aquí con cuidado de no caerme que sabéis que soy pésima en el parkour y ya con esto hemos completado la primera lección de los coding fundamentales en make code y minecraft education como siempre ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo os dejo la guía en inglés con todas las soluciones a las diferentes actividades por si la queréis consultar y en las próximas semanas haremos la segunda lección de los fundamentos de coding espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo